Sí, gracias a Dios con este resultado terminamos primeros y además invictos. Me gustó el juego de los muchachos porque al ser un equipo pusimos a los muchachos que no han tenido muchos minutos en esta temporada y jugaron bien, demostraron que sí pueden ganar una titularidad y eso es lo importante, aún estando sin arquero se logró un gran resultado. Lo importante es hacer las cosas bien, como lo decíamos, y lo importante es bonificar también, porque se acaba ya la primera ronda, ya me parece que falta una fecha, estamos, se termina la primera ronda y sin embargo, pues obviamente esos dos puntos de bonificación vienen muy bien para la segunda fase. Claro, eso fue el objetivo primero de los muchachos, clasificar y siguiente es quedar punteros para esos dos puntos de bonificación que siempre ha sido la falla en las siguientes rondas, porque nos llevaban a ese punto de ventaja. Aunque los puntos de bonificación tampoco es que aseguran la clasificación, porque si vimos en la edición anterior que los equipos que bonificaron se quedaron, pero sin embargo están preparados para lo que viene. Correcto, ahorita nosotros nos preparamos bien, nos reforzamos con algunas bandas que se nos fueron, con jugadores importantes que se nos fueron, pero estamos bien en todas las líneas, tenemos cambio en todos los puestos y eso es lo importante, todos tienen sus goles. Algo que conversábamos hace semanas con usted, ustedes eran anteriormente Barcelona Sporting y les decíamos que como un barcelonista, como un emelecista puede ponerle Barcelona Sporting a su equipo. Usted hoy por hoy ya le cambiaron el nombre, ¿no? Sí, cuando recién inició el S con los muchachos de la barriada, porque mayormente somos de una barriada, decidieron ponerle Barcelona Sporting, pero con el tiempo nosotros íbamos a cambiar el nombre, pues así es el nombre de la salazón. La edición pasada quedamos campeones de lo que es el repechaje y esta vez venimos para quedar campeones de eso, pero renovados con nombre y todo. Éxitos y bendiciones entonces, un saludo a la gente de Salseros, a la gente de su equipo y a la gente de Gambetta. Bueno, un saludo para la gente de Salseros, a la gente de Gambetta, muchas gracias, y a todo mi equipo de Sunder Gold, vamos a ganar. Gracias.